Me llamo Santiago Ayllón. Tengo ocho años. Vengo de Bolivia. Al principio no tenía ningún amigo. Me sentía un poco solo y ya no sabía cómo hacer. Pero luego, jugando al fútbol, empecé a hacer amigos. El mejor amigo es Víctor. Me llamo Víctor. Y ya Víctor me dijo, ¿quieres ser mi amigo hoy? Y ya después juguemos. Ya teníamos bien amigos. ¿Me puedo unir? ¿Y tú Santiago? Venga, jugamos. Echamos un partidito. Santiago, tú arriba. Da igual de donde venga. Ante todo, son niños. ¡Vamos Santiago! ¡Véntenos! Me siento muy bien en España. El truco es estar unidos. Porque así puedes marcar muchos goles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!